¡Muy buenas cracks! Soy Garidri y estamos en un vídeo especial, ya que este chicos no tenía que ser el vídeo del día, ¿vale? Pero chicos, tengo que traeros ya, y además que lo voy a subir ya mismo, que ya tenemos fecha por parte de Rockstar Games, ya tenemos fecha del lanzamiento del nuevo DLC, de la parte, ¿vale? De toda la información que os traje el otro día, chicos, nos van a traer la parte del Cooling Stunts de los coches, de las carreras, de los circuitos, de vehículos especiales. ¿Vale chicos? ¿Cuándo va a salir? El 14 de marzo. Ya podremos disfrutar de nuestro Rocket Bolting, nuestro Ruiner 2000 y nuestro Blazer Aqua en las carreras especiales que nos traen. ¿Vale chicos? Ya visteis el otro día una imagen de Rocket Bolting y esta vez Rockstar nos trae la de el Ruiner 2000. Chicos, impresionante, ya tenemos día de lanzamiento, queda una semana, el día 14 de marzo. Aquí lo tenemos, pero es que eso no es todo, chicos. También nos dicen que ese mismo día 14 también sacarán el Progen GP1. ¿Que coche es ese? Chicos, aquí tenéis la imagen. Una barbaridad de coches. Es impresionante, guapísimo y veremos si realmente es uno de los coches más rápidos. Por la imagen, chicos, así en dorado, tiene que ser muy, muy, muy caro. Con lo que chicos, esto es todo lo que Rockstar nos ha dicho de momento. Lo que sí también nos ha dicho que a partir del día 13, pues bueno, saca el doble de dólares, doble de RP. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Descuentos y demás. Pero chicos, lo más importante es que el día 14 aquí tenemos nuestras carreras de Kuning Stunts con vehículos especiales y el lanzamiento de este Progen GP1 que ya veremos a ver qué cochazo. Nada chicos, hasta aquí la noticia. Igualmente, dentro de un ratito subiré el vídeo que tenía programado para hoy. Pero nada chicos, como siempre, darle un buen like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao amigos!